Oh Dios, tanto amor, tanta misericordia, gracias por toda esta oportunidad de restaurar mi vida y cambiar mi corazón. Gracias. Ven a casa, es todo. Este amor incomparable que tú me has dado, más profundo de mi ser me ha cautivado. ¿Cuántas veces te fallé y no me dejaste? ¿Cuántas veces te fallé y no me dejaste? ¿Te acuerdas de amor a ti me acercaste? ¿Cuántas veces te fallé y no me dejaste? 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 Te amo, mi Dios, yo te amo, Señor, Señor, que sin ti yo no puedo vivir. Te amo, mi Dios, yo te amo, Señor, Señor, que sin ti yo no puedo vivir. Te amo, mi Dios, yo te amo, Señor, que sin ti yo no puedo vivir. Te amo, mi Dios, yo te amo, Señor, sé muy bien, que sin ti yo no puedo vivir. Ahora, hermano, levanta tus manos y abre tus brazos, porque vas a recibir el amor de Dios, vas a recibir el abrazo de Cristo. Ese abrazo amoroso, ese abrazo lleno de ternura y compasión que tanto tú necesitas. Quiero dejarte ahora entre tú y Jesús, cierro tus ojos y abrázalo. Abrazo amoroso, ay, recibelo el amor de Dios. Amén. Amén.